La batalla de Puebla, dile. Aquí mirando la batalla de Puebla, en vivo y a todo color. Ahí está, le avienta un hoyuque. A ver cuál de los dos se convierte en un super saiyajin. ¡Señor! ¡Señor! Ya te mire, Andrés. Pero no sé, ¿ya gustan? ¿Te gustan ayuda? Ok. ¡Suscríbete! 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 Es la pelea más peligrosa que he mirado Pobrecitas espadas, ya están bien amelladas Así que tienen el cuero duro Pobrecitas espadas